¿Me copiáis por radio? Copiamos, copiamos Copiado, ¿dónde se encuentra Ford? Ahí Si llega hasta aquí, les pilla espalda a todos Algo, ¿eh? Arriba, encima del banco Sí, arriba Vale, estoy en la parte trasera, los tengo en visual Me han dado Tira tan solo, llena Lo ha batido en el callejón del banco Cuidado, arriba Creo que en el tejado queda uno más solo Vale, voy a intentar coger a la espalda del tejado Recibido Voy a intentar hacer lo mismo, ¿vale? No, no tengo visual de él Debe estar por atrás, igual se ha ido corriendo Gente en la montaña de atrás del mecánico, ¿eh? He dicho detrás suya Abatido, abatido Fuera Creo que hay otro, ¿eh? Estoy en el montículo Aquí abatían cuatro, queda uno, era ese Es el último que queda En el tejado los tenemos, ¿eh? ¿Quién está subiendo el tejado? Estoy por la parte izquierda del banco Vale, aguante, Ford, ¿vale? Yo parte derecha Yo es la caravana del compra-venta ¿Quién ha cogido a compañera? Informo de que hay un coche rojo en la parte de enfrente del banco con neones Jujan también a los otros, ¿eh? Vayan asegurando la zona ¿En qué parte, Ford? A ver, le abatí No me di ni cuenta Ahí Metan los innecesarios dentro del banco Venga, a los compañeros abatidos todos dentro del banco, ¿de acuerdo? Te estoy llevando a los de blanco en el banco, ¿eh? Los compañeros los estoy metiendo en los coches De acuerdo Hermoso, quédese pegado al blindado, ¿de acuerdo? En todo momento Joder, chicos, lo siento que se haya caído Es mi conexión Ha sido mi conexión, tío No es culpa del servidor Hay otro sujeto, ¿no? Por detrás del motel Joder, tío, de verdad Joder, tío, de verdad En la montaña, en la parte alta Hay varias personas Van con neones rojos Cuidado ¿En qué parte, chicos? Enfrente del banco Vale En la parte derecha también Conmigo, al coche Hay dos sujetos Catherine, Catherine Al coche, al coche conmigo A la parte de atrás Ahí está ¿En qué parte, compañeros? En la parte izquierda hay Y en la montaña más Mira aquí, mira este Por detrás, por detrás, miren Detrás del motel Hay varios coches Ahí te vamos a ayudar No, no te bajes No te bajes así, cojón No te bajes así, cabrón Vienen cinco Está en la parte de atrás Pasamos por aquí a altura, ¿vale? Listo, listo Hay varios coches aquí, ¿eh? De todas formas Vale, si hay alguien Que pueda moverse a esta zona Tenemos varios vehículos ¿Qué zona? Se ha actualizado la 10-20 En el tejado del metodo Donde estábamos nosotros Hay dos ¿Dónde estás, Kit? Estoy escondido Vale, nos acercamos, Kat ¿Qué cosa es? Señor, son Dentro del banco En el tejado En el tejado, en el tejado del motel Avanzamos, avanzamos Por la izquierda, Kat Estoy atrás Vamos, sométase dentro Mejor El tejado del motel hay uno, ¿eh? Abajo del motel hay uno Lo he visto también Hay una persona corriendo por la carretera Hacia la parte izquierda o vuestra derecha Abatido Abajo del motel Enviado Otra persona encima del mecánico Son cuatro, son cuatro alrededor del blindado Cuatro Al banco Vale, avanzamos, avanzamos, chicos Hacia el banco Que están allí Han rotado Vale, vienen por la izquierda Kat Vienen por la izquierda Una persona de azul Derecha Derecha Vamos a comer Le comemos rápido Le comemos Otro más Nos han batido Tío Nos pudimos llevar solamente a uno Y los azules han vuelto Es que... Ay, Dios mío Qué caos Qué caos de blindado, tío Qué caos, tío Y fueron aquí Tres bandas, tío ¿Cuántos fueron? No lo sé, ¿eh? No sé cuántas bandas fueron Están todos abatidos Sí Estamos todos abatidos Estamos todos abatidos, tío Sí Verdes no creo No hay verdes Fueron rojos Unos de negro Y... ¿Y qué? Y azules, ¿no? Sí Estamos todos abatidos Y hermoso También A ver A mí me parece guay Lo que hicieron del tema ese Del tema de... ¿Cómo es? Uy Ahí está Me parece guay Lo que hicieron de... ¿Cómo se dice? Secuestrar a un compañero O querer negociar por él Y tal Está chulo Pero, claro El problema es que No se puede alargar tanto Y si se alarga tanto Nosotros vamos a tener Que poder abatir No, no hay más O sea, no va a ser Una negociación normal Si te descuidas O cualquier cosa Te vamos a tener que abatir No... Porque mira lo que nos ha pasado Hemos estado en un tiroteo Y luego se ha vuelto Y... Entonces... Pero bueno Estuvo bien Yo creo que estuvo divertido Estuvo... Yo creo que estuvo divertido Eh... Nunca terminamos de usar la SMG Ahí podía haber utilizado la SMG Quizás, eh Ahí sí que podía haber utilizado la SMG Lo que pasa es que, bueno Ya estaba más pendiente de... De ir a darles Que de cambiarme del arma Ni nada Pero bueno Estuvo bien, creo Estuvo bien PvP... No, no creo que sea Rollo PvP de online No tiene nada que ver Pero lo que yo no sé Es cuánta gente fue, tío Si fueron dos bandas solos Si fueron más No lo sé, eh No tengo ni idea Lo único que nos paralizó Fue el tema de hacer una negociación Que hicieron eso Sin tener ningún vehículo extra Pero es que siguen Siguen haciendo lo mismo, tío Me refiero Siguen haciendo lo mismo De ser súper cantosos, tío Y aguantamos mucho Sin dispararles Ni nada Pero bueno Pensar que de todos esos Tenemos los... Las matrículas O encima van con sus coches, coño O encima van con sus coches Entonces Se les ha pillado la matrícula A todos Yo creo que está guay Estuvo divertido Yo me lo he pasado guay ¿Y para qué se lleva el blindado? ¿Hola? ¿Quién queda alguien en radio? ¿Qué? Te llevan el blindado Compañeros ¿Qué? No he podido hacer nada Para evitarlo ¿Qué? A ver ¿Dónde está, tío? No lo veo Harry Terry Así está tirado Hay que ser las engellos Explotaron un tanque Para abatir a Kat No, pero no tiene de malo Kat también podía haber utilizado eso Para abatir a uno No pasa nada Podríamos haberlo utilizado Porque éramos Éramos pocos ya Pero claro No sabíamos exactamente Cuántos éramos Yo me atropellé a uno Porque el cabrón El cabrón frenó de golpe, tío O sea Frenó de golpe Y nuestro coche no frena Ni de coña Me atropella a uno Por suerte Creo que no lo maté Por suerte Creo que no lo maté Pero le metí un Le metí una atropellada Del quince, ¿eh? Hostia puta Y eso que nosotros dijéramos Que era Ya Pero el problema es que Como tienes esa movida De que tú ya estás organizado Para algo Pero de repente Se te tiene que modificar Porque tienes a unos Que van ¿Cómo se dice? Tienes a unos que Que están negociando Que te llegan otro Que tú no puedes disparar A esos porque te están pidiendo Que no Pero igualmente están llegando Otra banda que te está disparando Es un puto caos Es un puto caos Entonces Por parte suya Está igual la idea El problema es que No sé si lo prepararon O no lo prepararon Pero Pero es que no se puede estar allí Cuarenta minutos, tío Para poder escapar, ¿sabes? Y también otra cosa es El tema de cuando estás muerto Que sigas dando indicaciones, tío Porque Ellos te pueden rematar a ti Pero La poli no puede rematar A los heridos, coño ¿Me explico? O sea, yo Yo no puedo coger Y rematar a un herido Que esté pegando cal ¿Qué le hago? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate o te pongo una multa extra! ¿Me explico? Entonces Por eso Por eso no te sé decir Ah, mira Está acá Ahí ¡Cat! ¡Cat! Tranquila Dejé el peluche En la taquilla ¡Está bien! Estoy joyita No te preocupes Nos vemos ahora en el hospital Que me van a poner Un poco de pomada ¡Qué guay! Lo que pasaba en Infame En Infame Llegó a ser mucho más loco En Infame Llegó a ser más loco Pero bueno, a ver, tío No pasa nada Es un tiroteo Es algo de tensión No pasa nada Porque no roben los blindados Se trata de que tengamos Un momento de tensión todos Y tal Ya se irán corrigiendo Sobre la marcha Sobre cosas que vamos viendo Y tal No pasa nada Yo creo que está divertido Igualmente Yo creo que las bandas Se lo tienen que pasar bien Es algo diferente para ellos 100% Y para los nuestros Nosotros también Ay, Dios mío Me duele todo Se encuentra Se encuentra jodido A mí, por suerte Me pegaron en la Biblia Joder, han ido todos Al chaleco Pero había un momento En el que me he llevado Como cinco seguidas Creo que han abatido a Colombo Y madre mía ¿Me escucha alguien por aquí? Me escucho, jefe Nos acaban de transportar Al hospital A los que estábamos heridos Afirmativo Pues nada Dame una carrera Para comisaría Aquí Vaya, corre Yo estoy en forma Jefe Mire Muy buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Me puedo acercar a comisaría? Si es tan amable Es que me pillas Con un incendio Con los bomberos Que hay en medio Una secuestrada Dentro del incendio Vale, vale Pues nada, nada Olvídalo Hostia Y ese Ese que acabó de salir Ahí desnudo Seguro que era del tiroteo Que tiró de la E Y una carrera ¡Allá voy! ¡Paren a la derecha! ¡Paren a la fucking derecha! ¡Paren a la derecha! ¡Paren a la derecha! ¡Paren a trois! Sí, compañeros, ¿me copiáis por radio? Sí, sí, claro. ¿Cuál es vuestro número favorito? 215. ¿Cómo? 164. Mío, el 288, me encanta ese número. ¿Pero qué ha pasado? 42. Hemos ido con San Pedro un ratito, estábamos en el cielo. 182. A ver, decídme los que estáis con San Pedro. 182. A ver, pero con orden, por favor. 164. Siguiente. 8. ¿Otro? Hay mucha gente con San Pedro. Muchos en cazones, ¿por qué tanta gente en cazones, tío? Pues no sé. ¿Alguien más? Yo estoy fuera del cielo. Vale, vale, genial. Vamos a correr a Davis. Venga, una carrerita. Vamos. Estoy ya en comisaría. Voy a recoger a gente en patrulla, ¿vale? Copiado, nosotros estamos a la hora. Después corriendo. No me hace legal, pero. ¿Cómo podéis correr menos que yo si yo no tengo ni energía para nada? Vete, vete, Zulu. Tranqui. Lo ha dicho muy rápido. Lo ha dicho muy rápido. Me cago en la puta. No me adelantes, Kendra. Te lo digo en serio. No me adelantes, Kendra. No me adelantes. ¿Por qué no? Que vas a regalos, papo. No me adelantes, Kendra. No me adelantes. ¿Por qué no? Me está retando, además. Seguro que no. La verdad es que corre un poco raro, la verdad. Sí, es porque me gusta ir ancho siempre. A ver. Ala. No me adelantes, le he dicho. ¡Ah, joder! Vale. ¡Ah, joder! Joder, yo soy malísimo. No, ¿por qué? Sí, se van moviendo. Yo creo que poquito a poquito se van moviendo un poquito más todo, por lo general. Así que guay, tío. Oye, lo siento un huevo, tío, por las putas caídas, tío. De hecho, ha sido mi conexión. Pero súper raro. Una vez una caída, vale, te lo compro. Pero tantas, tío. A ver, es normal pensar una cosa. Si ya no me pueden joder con el ordenador, me tendrá que joder la vida con otra cosa. Y será, en este caso, pues, la conexión. Bueno, Oscar, muchas gracias por ese prime. Perdona que estábamos con el tema del blindado y no me pude enterar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Nano, también por ese prenecillo. Así que muchas gracias y bienvenido a nuestra familia. Alex, gracias por esos 26 meses. Muchas gracias, Pedro, por esos cinco mesazos. Un besito también en la cuquiña. Y muchas, muchas gracias. Lobito, yo es lo que os digo. Yo me lo he pasado bien. Habrá cosas que se habrá que corregir, seguramente. No tengo ni idea de cuántas bandas fueron. Igual fueron dos solamente. Lo que pasa es que tal. Me pareció raro porque vi coches en negro, pero pueden ser que fueran los de rojo con coches en negro. Así que tampoco pasa nada. Yo no entendí el blindado. A ver, básicamente lo que pasó es que hicieron una emboscada en la que estaban esperando ya en un banco para tal. Entonces, está bien, no pasa nada. El problema es que se demoró muchísimo en hacer una negociación rápida para poder salir, ¿entiendes? Y luego a mayores, el tema de que empezó a venir gente. Y claro, se hizo un poco cruzado, la gente estaba descolocada, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no pasa nada. Yo creo que fue divertido y ya se irá viendo, ya se corrigirá en caso de que fuera más gente de la cuenta, etc, 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 ¿vale? Milo, gracias por esos 36 besazos. Te mando otro besote y muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Yo creo que estuvo bien, ¿vale? Mañana, pues en el momento en el que me hago viejo aquí a lo vuestra, pero me lo paso bien, coño. Eh, 14 personas eran necesarias, sí, y 20 también, y 20, y 20 también. Eh, tardaste mucho en dispararle en vez de tanto aviso, sí, cada vez, pero ¿sabes qué pasa? Cada vez va a ir a menos, rollo. El otro día no se disparó nadie, hoy se dieron muchos avisos y se disparó, y el próximo día se van a dar dos avisos con Taos, y pum, y ya está, y no hay más, y no pasa nada. Eh, ¿solo 18 minutos de directo? Sí, lo reconozco. Eh, no me gusta, no me gusta estar tanto tiempo por aquí, creo que ya me he pasado la vida. Eh, abro directo, estoy 20 minutos y me voy, y a tomar por culo, ¿vale? Ya está, y como, como me tenéis a precio, mañana hacemos otros 20 minutos, ¿vale? Así que bueno, lobitos, eh, gracias a todos por estar durante todo el directo, muchas gracias a todos por la SUS, por la ReSUS, por los regalitos, y que sois increíbles, ¿vale? Perdonad por todas las caídas, pero bueno, no está en mi mano poder resolucionarlo, así que esperemos que mañana esté mucho, pero mucho mejor, ¿vale? Así que, guapetones, me retiro por aquí, y nos vemos mañana. Adiós, guapos, hasta mañana, adiós, adiós guapo. Hasta mañana, guapos, os quiero mucho. Nos vemos mañana, guapos, hasta mañana, chao, chao, adiós. Muchas gracias, lobitamer, y a buena hora, a buena hora, que acabamos de pasar ya lista.